¿Qué hora es? Temprano, las 6. Mentiras. ¿Verdad que te engañé? No, son las 10 semanas, van a ser las 15 minutos por las 11. ¿Tú juegas sentada, no? ¿O echada? Sentada. Eso no me lo esperaba. Pero, o sea, también juegas así... O sea, juegas pierdo también, ¿eh, chau, no? Me duermo. Ahora sí vienen los ch... En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. ¡Qué chau! ¡Tenidos interactivos aquí! Has flipado, ¿eh? ¡Qué rico lo bajé! Maravillosa jugada. Aguanta, 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 llego, llego. ¿Qué pasa? ¡Mierda, el gole, me regalé! Buena, lo bajas de silla. Buena, buena. Media hora, puta. ¡Mierda! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! were you in Young Spani�� 간o? ¡Yo me voy! ¡Cu dulen! ¡Mierda! ¡Trajame! ¡Suscríbete! 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 Maravillosa jugada Esperen que se maten Creo que son diferentes equipos Mira Están a Rosales Ahí te robas la clima Están peleando Tú mira No vale Está mal Lo sabía Pensé que está en la pared